Música Bueno gente estamos en un nuevo video para el canal Estoy muy contento porque para los que ya son fanáticos del canal desde el primer momento Saben que este lugar es Villa Carlos Paz Es un lugar que me dio muchas alegrías, el dique San Roque La verdad que muy contento de estar acá Nos vinimos sin dormir, arruinados, pero vamos a tener dos días de pesca Vamos a tratar de mostrarles lo máximo posible Así que nada, hice unas pescas hermosas acá Así que la verdad que venimos con toda la fe, no quiero decir nada porque no quiero quemar Pero bueno, así que les vamos a mostrar como viene la cuestión Obviamente que vinimos a buscar la carpa que es lo que más se busca acá en estos lugares Y vinimos en una muy buena compañía, ahora les vamos a mostrar con quien estamos Así que nada, quédense para el video, para ver el video que se va a ver algo muy lindo Espero que lo disfruten Acá estamos con Joey y con Ebe, el equipito de Harinado de los Primos Que lugar no? No, hermoso Una locura Vamos a ver si le mostramos algo lindo a la gente Gracias por la invitación amigo No, al contrario Vamos a ver que sale Allá está Martincito, parece ¿Cómo andan gente? Que locura no? Si, hermoso el lugar Vamos a ver si anda algo o si está saliendo Si, tenemos dos días para darle con todo Vamos a buscarlo Ahora le voy a mostrar el rellecito que me regalaste Gracias Martín Ah, por favor Vamos a ver si le sacamos jugo Acá está Santi con la señora ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Santi, avante por la pesca Son atrevidos Mirá Son atrevidos Mirá Se lava las manos, ¿no? Se va, se va, le gusta Santi, qué gusto compartir una pesca nueva con vos Igualmente un gusto Esperemos que se dé algo El lugar hermoso, John Así que ya con estar acá se disfruta Ya ganamos Y bueno Vamos a ver con todo Vamos a buscar Las carpas Las carpotas Los carpones Qué grandes Bueno Vamos a darle siempre Tranqui, manso Y acá estamos Con Bechito de esas pesca Con su nuevo al lado Tirando fachas ¿Todo bien? A ver que sale ¿Qué está haciendo Bechito de una coreana ahí? Llegamos Ya tiramos ahí tres canitas Y va por la cuarta Vamos por la cuarta Tiramos masa, un arenado Mirá, mirá Mirá cómo está ese patito Algunas va a picar ¿Está bien? Bien Facha Vamos a darle Gente, tuve un pique en esta caña Que casi me lo tira al agua Miren eso Che, junten la mugre Llévensela No cuesta nada Ahora la vamos a tirar nosotros Pero hermoso pique, gente La verdad Ahora después les mostramos Allá tuvo un pique, ¿verdad? ¿Otro más? A ver qué pasa Tenemos otro pique allá Qué hermoso, mirá Tenemos una carpita ahí Carpita, vamos Linda ¿Viene, Joey? ¿Qué tenemos? Carpón ¿Sí? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Carpón Mire, gente Vamos, amigo Qué bien, ¿eh? ¿Qué te dije, Joey? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, mirá lo que es eso Impresionante, gente Muy grande Mirá los colores Mirá los colores ¡Terrible! ¡Santi, tenemos otra más! ¿Cuánto hace? ¿Qué te dije? ¿Cuánto hace? ¿Es una pescadora? ¿Cuánto hace? ¿Dos minutos? Qué terrible esto, gente Se cebo el lugar Y fue una cosa de loco ¿Qué te dije yo? La tire, te dije Esta es la que Es la pescadora Una locura Mirá cómo se sobe esa cañita Es lo que se dobe la cañita Felicitaciones Vamos a ver qué tamaño es ¡Uff! Recién Miren lo que hice Miren, gente Impresionante Y acá tenemos El otro de Santi Bechito, vos también Sacate un boboito, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Impresionante Miren, gente Y ahí está Santi también Miren, gente Esto se va a ir Y en mi teléfono Va a ir esta escama Va a quedar para la suerte Así que ya saben Después se les voy a mostrar Impresionante ¡Gerande! Vamos todavía, gente Miren lo que es esa belleza Gente, con el feeder M&M De Marcelito Voy a dejar el número de la descripción Después voy a mostrar las coreanas que hacen Santi, felicitaciones Muchas gracias Garpó, garpó la amarillita, ¿no? ¿Eh? Garpó la amarillita Yo te dije que iba a picar y pico Viste que era pescador ¡Qué lindo! Miren lo que son Salió la grande Hermosa Igual miren los colores Miren los colores Súper sana Miren ¿Otra más? No, no Impresionante Impresionante Gente, tenemos acá otra más ¿Otra más, Becho? Otra más, eh ¿Con masa de ajo? Esta con masa de ajo Esa no nos falla ¿Cuatro en cuánto, Becho? ¿Diez minutos? Menos, papá, ¿no? Menos Se cebo la zona Y fue una locura, eh Qué felicidad, gente La verdad Estas cosas son las que No, una locura, ¿no, Becho? A dos cámaras estamos Impresionante Impresionante Miren los colores, gente Una carpita súper sana Qué belleza ¿Contento, Becho? Hermoso Un paraíso esta, ¿no? Pelean, eh Qué lindo, vamos, ¿no? Impresionante Los pago en estos colores No se ven así, ¿no, Johnny? No, hermoso Este tiene unos colores ¡Otro pique, gente! Tenemos otro pique más Cinco piques En cuestión de cinco minutos Impresionante Impresionante Falta la mía ¿Viste? Lo nombré Mirá lo que tira Impresionante Impresionante Cinco carpas Tincho, ¿cuántas? Cinco en ocho minutos Menos Menos Una locura ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Qué grande! Todos juntos Acá estamos Con cidercito Impresionante, Martín Hermosa La vitalidad que tienen, ¿no? Sí Impresionante Bárbara Cinco piques en vivo Gente, siete piques anti ¿Y en cuánto? ¿Cuánto? ¿Quantos? Quince minutos Diez minutos Quince Meno, no, impresionante Pico una, pico la otra, pico la otra Y empezó y empezó No, impresionante ¿Cuántas horas estuvimos esperando? Dos horas ahora Dos horas, sí Y no había pique No había pique Hasta que empezó uno Que arrancó y yo le dije Explotó Es increíble La verdad que Uy, se fue A ver No, no, viene, viene Carponcito de nueve kilos Acá, hermoso Pasen a verse esos colores Nueve por lo menos tenía eso No, una locura Miren, gente Miren, miren No, súper vital estos bichos Qué felicidad Tienen acá, ¿no? Qué locura La venimos a buscar Y aparecieron Qué hermoso Impresionante Son chiquitas Tienen una vitalidad ¿Viste la fuerza que tienen? Imagínate saca una grande, grande Lo que debe ser Acérquense, gente A ver mi lista de videos Que he sacado carpones acá Así que de paso Pueden acercarse y ver Esos videitos Qué chiquita Qué vitalidad Qué fuerza que tienen No, no, pero La vitalidad que tienen Ahí va Pará vos Hermosa Verá, verá Ahí va Ahí va Qué linda Johnny, a ver Esa carpita Ah, qué hermosa Ahí un beso Para el público Hermosa No le ve sonar Miren lo que es La vitalidad Pero mirá Miren lo sana Y lo que pelean Gente, si tienen la posibilidad De venir a pescar al San Roque Se van a ir con muchas felicidades Haciendo las cosas bien Y con paciencia Sí, porque en un momento Pensamos ¿Qué pasa? Que no están picando No, no Se ceba y explota Y bueno, empezó Y así, así estamos Y ahora hacemos una fotito Y al agua Como tiene que ser Gente, devuelvan el pescado Cuando lo pescan Así somos más felices Muchas más personas ¿Vamos? Olvidate Vamos Fotito y devolución Listo Vamos Devolución Impecable Esto lo saqué con el rincito Que me regaló ahí Tincho Gracias, Tincho De contragracia Corté la racha Va para todos ustedes Con mucho afecto De verdad A la huica Miren lo que Llena de vida Llena de vida Qué linda Vaya loca Vaya Listo Vamos Hermosa Felicitaciones Yona Hermoso lugar Qué linda Hermosa captura No se puede pedir más nada No, no se puede pedir más nada Miren lo que hace el paisaje Gente Toda la montaña Qué linda Vamos Vamos Córdoba Córdoba City Lago San Roque Seguimos A full Una locura Una locura Seguimos Vamos Vamos Gente Acá estoy probando A probar con líneas coreanas Ustedes saben que yo soy Fundamentalista del feeder Pero arranqué con estas Rampistas coreanas Que ven del Pela De Montegrande Voy a dejar el número En la descripción Esto es un buen resorte Así que ya saben Líneas M y M Lo ven en cualquier casa de pesca Así que vamos por más Vamos por más Vamos Seguimos Tenemos otro pique Gente Impresionante Pasaron No sé Dos minutos Impresionante Viene Becho Viene no Impresionante Impresionante Una locura Gente Miren lo que es esto Miren lo que es esto Mira Chiquita Que linda Que linda Que otra más Que grande Vamos todavía Bien Bechito Felicitaciones Vamos gracias A la agua Johnny A la aguita Que lindo Vamos todavía Se va la aguita Vamos Que lindo Felicitaciones Vamos todavía Que lindo Impresionante Impresionante Increíble Impresionante Gente Yo les dije Lago San Roque Nos deja felicidad Es cuestión de Esperar Nada más Pero bueno Es impresionante Impresionante Nada Mucha felicidad Mucha felicidad Porque hace rato Que estamos Queriendo venir Para estos lados De nuevo Salió así de la nada Ayer a la noche Vamos Y nos vinimos Así que nada Feliz De poder compartir Con ustedes Estas imágenes De acá Desde Córdoba Y llevarles algo lindo Para que desde su casa Lo disfruten en familia Así que vamos a ver Si sacamos algo más Dos piques A dos cañas Impresionante Tengo dos Acá está A dos malos Dos piques Tenemos gente Dos Uno atrás Ahí salió El carpin Qué grande Se fue Impresionante Impresionante Gente Impresionante 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 Bueno Este bombón Va dedicado Para Lo sacó Bechito Pero yo Se lo quiero Dedicar A Gise Y a Guille Que nos mandaron El calco De pesca Evolución Y naturaleza Gracias Guille Qué lindo Te felicito Miren los colores Miren este Bicho Miren lo que Gente Se va La agüita Vamos Gente La verdad Que una locura Una locura Sin palabras Habrán visto En lo que va yendo El video Tenemos otro pique De Becho Ahí está afilado No hay caso Vamos a ver Si la agarra Si no la agarra Impresionante Gente Lo que es Este lugar De hecho Impresionante ¿No? Esta tiene pinta Miren gente Miren lo que No, no, no No, no llevo ¿Largo? ¿Largo, no? No, viene para acá Vamos Qué lindo Vamos, todo bien Los colores Gente Miren lo que Es este color Los colores Que tienen Qué belleza Hermoso Otro piquecito De hecho La verdad Que hoy está dando Cátedra Chiquita Chiquita, ¿no? Tiro la caña Tiro la caña, ¿no? Gente, una locura Estar pescando acá La verdad Se levantó un poco de viento Una cosa de loco Ahí Martín Se fue a buscar algo Para comer Vamos a ver si trae Qué belleza, gente La verdad Miren lo que es esto Eso sí Se puede apreciar Una locura A ver Ahí le mostramos La carpita Ahí Ahí está Ahí está Qué linda Qué linda Así le puede Agarne su logo Suel Dejó la aguita Qué hermosa carpa Qué hermosa carpa Qué hermosa carpa Miren la cabeza de la carpa Ahora igual la mostramos Miren lo que es Esta carpa Quiero que la vean Porque la verdad Que yo nunca vi Una carpa así Miren lo que es el color Lo que es la cabeza Impresionante Nunca vi Hermosa Qué hermosa carpa Una belleza Gente Después han salido Todo ese tamaño Bueno gente Sabés este bomboncito El agua La verdad Que una Belleza Miren lo que es Nunca vi algo así De una carpa así Así que bueno Para todos ustedes Gracias por el apoyo Cada vez somos más Así que Gracias Se va la aguita Vamos Qué hermoso bicho No Santi Hermosa Johnny La verdad Que te felicito Qué rara el color No, no Una belleza Llena de vida Vamos Vamos Con la aguita vamos Ahí revive Porque estuvo mucho Afuera el agua Ahí está Qué lindo Vamos Qué hermosura Todavía Vamos por más Santi Vamos Vamos con todo Vamos Bueno gente Tenemos acá otro piquecito La verdad Que Es una locura Es espectacular Lleno Llena carpa Mucha carpa Mucha carpa Impresionante Estar acá en el paraíso Hermoso Lleva y lleva No le importa nada Y va por allá Al medio Acá viene La loca Son carpitas Chiquitas Pero no saben Cómo pelea No, no Impresionante Uy se fue ahí Se soltó Se fue ahí Bueno pero Vieron el pite Vamos Bueno tenemos Otro piquecito De joe Vimos que la caña Se estaba sobando Impresionante Vamos a ver Son chiquitas Pero impresionante Lo que tiran Hay mucha piedra Que hermosa jornada Que tuvimos gente La verdad Una locura Nos está yendo de maravilla Son las 2 de la tarde Ya calmó el viento Impresionante Miren Ahí está Gente Impresionante gente Hermosa Mira la vitalidad Que tienen estos bichitos Va a ser el agüita Y se fue Viene joe Impresionante Lo que tiraba Esa caña Gente Llevaba y llevaba Miren esto Miren 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 Esto El ruido Que nos gusta A todos Impresionante Impresionante Tremendo No joe Muy fuerte Pico Como les decía No me voy a cansar De decir Que esto es un paraíso Para pescar Impresionante Que hermoso gente Que hermoso la verdad Muy feliz Gente ahí levantamos las cañitas Nos vamos a ir a comer Porque son Que horas gente 3 y 12 Las 3 de la tarde No comimos Nada todavía Galletita nomás Así que ahí Nos vamos a ir al hotel Pero impresionante Lo habéis hecho Vos que la pegaste bastante Bueno Hubo un momento Que era correr Tremendo No paramos Tremendo Tincho Vamos a ver si ahora se te da Igual Si Salían 18 19 carpitas No una locura Dos solamente Grandecita La otra tenía en un kilito Pero Pero peleaban Las carpitas de ese de un kilo Peleaban más que la de 9 kilos Del paranacito Para que se den una idea Era una cosa de no creer Las carpitas de mierda Peleaban como locas Increíble lo que pegan No Mucha vitalidad No sé lo que será pescar una carpa grande Lo como de llevar línea No pero le vamos a comer Ahora vamos a comer Y vamos a venir a otro lugarcito Yo ya tengo como les dije Varios videos acá Y conozco dentro de todo Lo que es la zona Así que nos vamos a ir a otro lugarcito Así que está iluminado Les cuento también De que acá no se paga nada Es totalmente gratuito Así que vengan a conocer Si tienen la posibilidad Si pueden juntarse entre algunos amigos Y venir a pasarla bien Si pueden venir con la novia No sé con quien sea No se van a arrepentir Ahora después les mostramos Cómo sigue la cuestión Vamos a darle gente A ver qué pasa A vos Bueno gente De nada Hasta acá llegó Lo que es la primer parte del video Lo voy a subir en dos veces Porque era mucho 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 Este Así que Espero que hayan disfrutado Esta primer parte La verdad que la pasamos fantástico Como les dije Les vuelvo a reiterar Fue un sacrificio Muy pero muy grande Este Pero les dejamos algo distinto La pasamos fantástico Fantástico No tengo más nada para agregar Agradecerles Porque ya somos 4.500 Impensado Así que nada Les agradezco a todos El apoyo El cariño El afecto La verdad que No tengo palabras Para agradecerles Por ver esto Que comparto Que es lo que vamos a hacer Que es pescar y viajar Así que si se puede complementar Fantástico Se vienen muchos más viajes No les puedo contar Quédense en el canal Porque mi idea Del canal Ya que estoy les cuento Desde que lo abrí Es recorrer la Argentina Pescando Y dejarles Dejarles Mostrarles Mostrarles Y que viajen conmigo Así que gracias por el apoyo Les pido a todos Si me ayudan Con un dedito arriba Si me dejan un comentario Me cuentan Que les parece Yo los leo a todos Les contesto a todos Porque me gusta Y me pone contento Y les agradezco Este Les pido a los que no están suscriptos Que se suscriban Que me estarían ayudando muchísimo Sobre todo A los usuarios frecuentes Del canal Que me figura Que los que miran siempre Pero que no se suscriben Tómense la molestia Busquen ahí en Youtube Pesca de evolución y naturaleza Se suscriben Igual que en el Instagram Pesca de evolución y naturaleza Todos juntos Me pueden seguir Y ver imágenes Les prometo que les van a Les va a gustar Así que nada Un millón de gracias Por el apoyo a todos Y nos vemos en la segunda parte No se lo pierdan